¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning! Hoy vamos a conocer a un mamífero muy especial, a un mamífero muy goloso, ¡el oso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque los osos son animales muy pesados y muy grandes, son capaces de trepar a un árbol con muchísima agilidad. Y además, también son capaces de nadar. Los osos son animales omnívoros, es decir, comen carne y vegetales, como nosotros los seres humanos. Aunque eso sí, son mucho más golosos. El oso panda, por ejemplo, se pasa 12 horas al día comiendo bambú. Y todos sabemos que a la mayoría de los osos les encanta la miel. Para obtener muchos de sus alimentos utilizan el sentido del olfato, ya que lo tienen muy desarrollado, mejor incluso que el de los perros. Hay una característica muy especial de los osos que les convierte en unos animales súper interesantes. Cuando llega el frío, el hilador invierno, la mayoría de los osos hibernan. Se pasan todos los días del invierno durmiendo. No se despiertan, no comen, no beben, no hacen ni caca. Viven de las grasas que han acumulado durante la primavera, el verano y el otoño. Por eso son tan glotones, porque tienen que comer lo suficiente durante esas estaciones para pasar durmiendo todo el invierno. Como todos los mamíferos, los osos son animales vivíparos, es decir, nacen del vientre de sus madres. Y los bebés osos nacen sin pelo, sin dientes y ciegos. Los osos son perseguidos por su piel. Con ella hacen abrigos y alfombras, por lo que están en peligro de extinción. Si no los cuidamos, pueden desaparecer del planeta o permanecer solo en los dos. Una capacidad que siempre llama la atención de los osos es la de poder levantarse sobre sus patas traseras. Se ponen de pie, como nosotros, y la verdad es que puede ser un espectáculo aterrador, ya que así parecen enormes. Los osos más comunes son los osos pardos. Miden aproximadamente 3 metros y pesan unos 670 kilos. ¡A que es una barbaridad! Bueno, ya conocéis un poco más de los osos. Y aunque no sean muy amorosos, sí son súper interesantes, ¿a que sí? ¡Adiós, amigos! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!